Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. En su programa, Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el Doctor y Maestro del Texto Sagrado, José Liceña. Prepárate y punte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al Doctor y Maestro del Texto Sagrado, José Liceña, en su programa, Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el Maestro José Briceña, exponiendo, presentando las verdades del Reino Eterno, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Siempre lo he dicho, parte de esa verdad. La gente me ha preguntado, Maestro, ¿Usted cree tener la verdad absoluta? Y le he dicho que sí, claro que sí. Y me han preguntado, ¿Usted es Dios? Le digo, no. Bueno, la pregunta se la hago porque lo único que tiene la verdad absoluta es Dios. Y le dije, es una gran verdad lo que acabas de decir, es una gran verdad. El caso está que me preguntaste, es que si yo tenía la verdad absoluta. No me preguntaste si tenía toda la verdad absoluta. Si tú me preguntas que sí, yo tengo toda la verdad absoluta, te digo que no. Porque el único que tiene toda la verdad absoluta es Dios. Pero me preguntaste, es que si yo tenía la verdad absoluta. E entendí la pregunta que si lo que estoy enseñando es absoluto, es verdadero. Y te respondí que sí. ¿Por qué? Porque si lo que el Maestro Briceña me está enseñando, está exponiendo por las redes, por la web, como Maestro de lo que recibió desde el Eterno, en iluminación por el Espíritu Santo, lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. Si lo que estoy enseñando no es absoluto, entonces es una falsa doctrina. Es un mensaje descontextualizado, desvirtuado, sacado del pensamiento de Dios. Entonces, ¿cuál es el trabajo nuestro como ministros? Sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Estudiar las escrituras, indagar, dedicarle tiempo al texto sagrado. Tiempo. Porque esto no es soplar y hacer botella, esto no se alcanza de la noche a la mañana, no es un chasquío de dedos. No, para que el Espíritu Santo nos ilumine lo que está escrito en revelación, que se escribió por su inspiración, para que Él nos ilumine, pues Él tiene que ver en nosotros una dedicación, una abstinencia, un compromiso, una responsabilidad, una entrega en el estudio de la palabra. Y saber y conocer, no ser un analfabeta en el estudio de las escrituras. Es decir, cuando digo, me refiero al analfabetismo, estoy haciendo referencia a esa desconocer, algunos principios, códigos y reglas de interpretación que me presenta la hermenéutica, que para muchos es pagana, eso es un error decirlo. Que me presenta la hermenéutica para entrar en el campo de la investigación de la exégesis y ser certero, preciso, conciso, detallado en el estudio bíblico. Entonces, cuando no conozco esos códigos, reglas y principios de interpretación, pues soy una analfabeta. Por eso es lo que me lleva a entrar en el terreno del hiperliteralismo, donde digo lo que la Biblia dice, pero no digo lo que la Biblia quiere decir, y me permite entrar en el terreno del eiségesis, de la eiségesis, que es cuando le doy a la Biblia mi propia interpretación. No entro en el terreno de la eiségesis, que es cuando digo lo que la Biblia quiere decir. Conozco el contenido de lo que está escrito, el pensamiento de los que escribieron, mejor dicho, el pensamiento de Dios en los que escribieron. Ahí está, esa es la verdad. Hay que tener mucho cuidado con lo que se expone. Bueno, el Maestro Briceño, en esta oportunidad, quiero estar, dar una palabra de sabiduría. Quiero dar una palabra de sabiduría. que sé que te va a bendecir toda la vida. Te va a bendecir toda la vida. Y te lo digo por experiencia, porque caí en ese terreno, cometí el más grave error. Como tú no tienes una idea, caí en ese error. En ese hoyo, caí. Y como tengo una experiencia que no dejó de de traerme momentos difíciles en mi vida, te la voy a exponer, porque conozco el camino, conozco dónde está el hoyo, para que tú no camines por allí ni caigas en el hoyo, como yo caí por mi terquedad, por mi obstinación, por mi falta de conocimiento. Préstame muchísima, muchísima atención. Entre todos los comentarios, comentarios que la gente ha hecho o me ha hecho en lo que he, en lo que expongo por las redes, en relación a los estudios, bíblicos, bíblicos, que presento, pues hay comentarios tanto negativos como positivos. y eso hasta cierto punto me produce paz, porque hubo un hombre, ya te voy a entrar en lo que te voy a enseñar, hubo un hombre, un maestro, en sus tiempos estuve a su lado y me dijo una gran verdad que nunca se me olvida, una palabra de sabiduría. Me dijo, Briseño, me colocó las manos en mis hombros y me dijo Briseño, cuando lo que tú enseñas consigues un número de un porcentaje de el 100% de lo que tú enseñas, si hay un 100% que no está de acuerdo con lo que tú estás enseñando, tú tienes problemas con la doctrina, tienes problemas con lo que estás enseñando, sí, tienes problemas. Pero en el aspecto positivo, entre comillas, si consigues un 100% que está de acuerdo con lo que tú estás enseñando, también tienes problemas doctrinales, también. Porque el que consigas un 100% que no esté de acuerdo, eso es un indicativo que estás predicando en la falsa doctrina, que estás enseñando en la falsa doctrina. ¿Ya? Pero el que tú consigas un número, un porcentaje del 100% que sí está de acuerdo, pues también tienes problemas. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la enseñanza bíblica, esto le pasó a Jesús, le pasó a los apóstoles, a todos los que enseñan, me dijo, él me pasó a mí, me lo dijo él en lo personal, porque es un excelente maestro, y nos ha pasado a todos, le pasó a Carlos Sáchez Spurgeon, a muchos, y tú no vas a ser exento de este asunto, siempre vas a conseguir un 50% que esté de acuerdo y un 50% que no esté de acuerdo, es decir, siempre va a haber un balance, un balance, digo un 50% y un 50% por decir un porcentaje, pero pueden ser más o pueden ser menos, pero siempre vas a conseguir gente que no esté de acuerdo y vas a conseguir gente que esté de acuerdo. Ahora, el hecho de que la gente no esté de acuerdo no quiere decir que tú estés equivocado, porque si tú tienes cuidado de lo que tú estás enseñando, porque tienes mucho cuidado de lo que estás aprendiendo, de lo que estás estudiando, de lo que estás recibiendo de Dios, y estás seguro que lo que estás exponiendo es la verdad verdadera, es la verdad absoluta, ya, punto, A-B, pues no te preocupes por los que no están de acuerdo, el hecho de que no están de acuerdo no quiere decir que no sea así, hay razones por las cuales ellos no estarán de acuerdo con lo que tú estás enseñando, sea por su estado de inmadurez, sea por hay una una barrera, una barrera, una fortaleza que no deja avanzar la palabra de Dios en ellos, que la palabra entre en ellos, nos deja, hay razones por las cuales no estén de acuerdo, pero eso no quiere decir que tú estás equivocado, voy a lo que quiero transmitir como palabra de sabiduría, tal como algunas veces Salomón exponía palabras de sabiduría en los proverbios, en Cantal de los Cantares, en Ecclesiastes, voy a presentarte una palabra de sabiduría que te va a bendecir la vida, el comentario fue y es por causa de ese comentario que quiero exponerte algo, alguien me dijo yo no creo en lo que usted enseña y me dio la razón porque usted no vive lo que enseña eso me lo dijeron por las redes y mi respuesta es esta, no se la estoy diciendo a él porque yo el maestro me enseñó aprendido que la autoridad y la defensa no son compatibles, Dios me dijo nunca te defiendas de nadie, nunca lo hagas y nunca lo he hecho y esto no lo voy a decir como como defensa, no, no lo voy a decir por eso, estoy claro, tengo una identidad, sé quién yo soy, quién yo tengo y quién yo puedo en Cristo Jesús, lo voy a decir es porque aprovecho, voy a aprovechar de que me tiraron un limón y voy a hacer una rica y deliciosa limonada, y refrescante limonada, repito, me tiraron un limón y voy a hacer una refrescante limonada, aquí hay verdades de reino, hay verdades de sabiduría lo que voy a decir, primero, eso está bien, en primer lugar, está bien que él no crea en mi palabra, eso fue lo que me dijo, yo no creo en su palabra, eso está bien, lo felicito, el día que usted o los que me escuchan o las redes estén de acuerdo con lo que yo digo y crean en lo que yo digo, eso está mal, muy mal, tenga cuidado con eso, ¿por qué? porque cuando cuando exponemos la verdad es el reino eterno, por lo menos el maestro Briceño está claro en este asunto, cuando el maestro Briceño expone la verdad es el reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, por ende, por ser verdadera y absoluta, tengo mucho cuidado, por ser verdadera y absoluta en relación a Dios, tengo mucho cuidado de que lo que estoy enseñando no esté basado en mi opinión, en lo que yo creo, en lo que a mí me parece, bueno, a mí me lo dijeron en comentarios de otros, no, 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 por eso cuando la gente me llama y me dice, maestro, ¿usted qué opina? perdón, mi opinador se dañó, en relación al texto sagrado, mi opinador se dañó, ¿por qué? porque no opino, hace mi opinión, lo que yo creo, lo que ahí me parece, lo que tal vez es, lo que ahí me dijeron, esto aquí no tiene valor, no tiene cabida en relación a las verdades del reino eterno, el maestro Briceño, en mi caso, lo hablo por mí, igual los cinco ministerios deben estar pendientes de esta verdad, somos llamados, es a exponer las verdades del reino eterno, la verdad verdadera, la verdad absoluta, exponer lo que está escrito en la Biblia, en relación a lo que Dios piensa, en relación a lo que piensa, cómo piensan las tinieblas, y en relación a cómo es la opinión de los hombres, el que está escrito en el texto sagrado, porque la Biblia te registra lo que los hombres dijeron y pensaron, en su obstinación, en su terquedad, y eso a mí me sirve cuando yo estudio, las terquedades y las opiniones de los hombres, y que se equivocaron y hasta la vida perdieron por eso, eso me sirve a mí para no caer en ese terreno, cuando leo las escrituras, leo las escrituras y las estudio, pues yo ahí mismo puedo ver el pensamiento de las tinieblas, cómo las tinieblas piensan, cómo operan, cómo maquinan, cómo hacen planes, cómo hacen proyectos, cómo opera Satanás, cómo operan los demonios, cómo operan los súbditos que trabajan con Satanás, la Biblia te da de todo eso, una información que la Biblia te dé relación a tu enemigo para que lo conozcamos, conociendo a nuestro enemigo, conociendo a Satanás, y la Biblia también me da una información de cuál es el pensamiento de Dios o parte del pensamiento de Dios, porque la Biblia no registra todo el pensamiento de Dios, la Biblia registra parte del pensamiento de Dios, yo diría que es muy minúsculo, lo que está escrito en la Biblia en relación a Dios es minúsculo, es un bebé de pecho en comparación a lo que Dios es en sí, la Biblia no registra todo lo que Dios es, pero el Espíritu Santo se encarga de iluminarnos a todos los que estudiamos, indagamos, buscamos, somos amantes de las escrituras, entregados, tenemos responsabilidad, abstinencia, compromiso, no perdemos tiempo en otras cosas, sino en esto, el Espíritu Santo tiene la responsabilidad, es su deber y es nuestro derecho de él inspirarnos lo que está escrito en revelación por iluminación, en revelación por inspiración, porque él fue el que escribió eso, entonces, por eso es que siempre he alegado que la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios, que es otra cosa, cuando usted dice la Biblia es la palabra de Dios, no, no, si usted se ha equivocado, la Biblia contiene la palabra de Dios, porque no todo lo que está escrito en la Biblia lo dijo Dios, a que todo lo que está escrito fue inspirado por Dios, entiendo, lo acepto, completamente lo acepto, eso es una verdad, entonces, el primer principio, oigo, primer principio, nunca le pregunte a la gente cuál es tu opinión, nunca se deje llevar por las opiniones de la gente, por la interpretación privada que le da la gente a las escrituras, no se deje, no se deje llevar por eso, sea como los cristianos de Berea, que iban y hacían investigación de lo que Pablo decía, no se coma todo lo que el maestro Brediceño está diciendo, vaya y estudie y corrobore por el texto sagrado, como siempre he dicho, póngame no en la Biblia, maestro, póngame no en la Biblia, si no está en la Biblia, no me haga caso, agradezco la credibilidad, el respeto que usted me tiene como maestro, pero puedo equivocarme, hey, puedo equivocarme, soy hombre, entonces vaya y estudie y corrobore lo que el maestro Brediceño está enseñando y todo lo que enseña, por eso mi primer consejo a usted que me está escuchando, según lo que, las críticas y las formas tan tan peyorativas y tan falta de respeto como esta persona se dijo a mí, no, no, usted no tiene que seguir creer lo que yo digo, yo no creo en lo que tú, yo no creo en tu palabra, eso fueron lo que me dijo textualmente, está bien, no creas en mi palabra, número uno, número uno, el número dos, él me dijo, el principio, el hecho, la razón por la cual yo no creo en lo que usted dice es porque usted no vive lo que dice, le voy a decir algo, quien hizo esta crítica en forma peyorativa, que se puede, puedo deducir, puedo deducir que fue la persona que lo que, la forma que lo hizo, no lo hizo dirigido por el espíritu, un hombre espiritual, una persona que sea guiada y dirigida por el espíritu, nunca se expresa así, en el mejor de los casos te llamaría, y te sentaría, y te diría, y te aconsejaría, y te corregiría, y te diría, mira, yo, tienes que vivir lo que predicas, porque yo vi esto en ti y eso no estás de acuerdo a lo que tú estás predicando, eso sería lo mejor, pero, esta persona que hizo la, la, la crítica, en forma peyorativa, en la falta de respeto, si la he visto en mi vida, no le voy a mentir, ojalá que no mienta, si la he visto en mi vida, como cinco veces, personalmente, cinco veces, yo creo que, la persona que tiene moral, moral, para decir, que yo no vivo lo que predico, son los que viven conmigo, en un supuesto, en un supuesto, son los que viven conmigo, mi esposa, mis hijos, y ahora mi yerno, que está conmigo acá, en la casa, pero son los que han pasado, los sesenta, y, 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 y cuatro años que tengo ahora, de los sesenta y cuatro años que tengo ahora, mi esposa ha pasado treinta y cinco conmigo, tenemos treinta y cinco años de casado, José Gabriel ha pasado treinta y, y tres años conmigo, tiene treinta y tres años, mi hija ha pasado veintinueve años conmigo, tiene veintinueve años hasta ahora, y son los que podrían, decir eso, mire, tú no vives lo que predica, porque son los que están a mi lado, a menos que tú seas un espía, y que, seas un, un paparazzi, y que andas detrás del maestro diseño, sacándole fotos, investigándole la vida, pero, lo, lo, no, no, no es, no es así como, como, como se, se debe un expresar de una persona, ahora, escuche bien esto, présteme mucha atención, este fue, el grave error, que el maestro diseño, cayó, en el hoyo, en, y, caminó en ese terreno, yo no quiero que camines, en ese terreno, porque vas a caer en el hoyo, y eso te va a traer problemas graves, yo lo hice, y por lo que veo, este individuo, y muchos lo están haciendo, por eso quiero presentarle, las verdades del reino, palabra de eso, diría, lo primero, ya te lo dije, no creas en la opinión de los hombres, lo que los hombres creen, lo que los hombres opinan, en relación a las escrituras, porque no es la opinión, y la creencia de ellos, es lo que Dios dice, es lo que Dios, es lo que está, es lo que el texto sagrado quiere decir, primero, segundo, oído, oído bien, no caduques, ni rechaces, no caduques, ni rechaces, ni aceptes, un mensaje, dependiendo de la condición, de quien lo está diciendo, te lo vuelvo a repetir, nunca caduques, ni rechaces, en el supuesto negado, en lo positivo, ni aceptes, ni aceptes, ni recibas, un mensaje, dependiendo de la condición, de quien lo está diciendo, ¿qué usted quiere decir con esto, Maestro Briceño, oído? ¿cómo te lo digo? El Maestro Briceño, estuvo al lado de un, un hombre, que, que la palabra que ese hombre ministraba, y enseñaba, matademonio, una verdad verdadera, una verdad absoluta, fui testigo del esmero, y la dedicación, la extinencia, el compromiso, que ese hombre tenía estudiando, las escrituras, yo fui parte, no me eches cuento, que yo sé lo que te estoy diciendo, fui parte de su ministerio, fui asistente de él, prácticamente, trabajé como un, edecán, a su lado, a su servicio, pendiente de, de su ministerio, en todas las áreas, en lo que podía, él tenía un equipo, ministerial con él, de personas que estaban a su lado, y José Briceño, formó parte de ese equipo, no era maestro, tenía el llamado, pero estaba en el área de la preparación, Dios me puso al lado de ese hombre, para prepararme, para el ministerio, dijo grandes verdades, te lo repito, matademonios, que me sacudieron mi espíritu, me enseñaron, y puedo afirmarlo, con, con, con precisión, que un, un 30% de lo que sea ahora, un 30% de lo que sea ahora, se lo debo a él, de paso fue el hombre, que Dios usó para aprender la chispa, para aprender la mecha, de esa gran detonación, de esa gran dinamita, que se llama ministerio, de ese gran conocimiento, desde, de, de ese ministerio, que Dios puso en mí, el don ministerial, que Dios puso en mí, de maestro, él fue la, la llama que prendió la mecha, para esa gran detonación, que se está dando ahora, en enseñanza bíblica, eso me, él me, él fue usado por Dios, para, no, no, no voy a decir influenciarme, no, sino para inspirarme, para motivarme, para, espérate, hay que estudiar, hay que buscar, hay que indagar, yo vi, yo vi en el ESO, hasta el punto, que los, los, los libros, que él, él usaba para estudiar, en inglés, yo los compré en español, y por ahí me fui a estudiar, hoy en día, hoy en día, estamos en el tapete, los dos, él está a su lado, yo estoy por mi lado, él reconoce, el ministerio que Dios me ha dado, él habla de mí, como su discípulo, tiene moral para hacerlo, porque es una verdad, sí, fue mi maestro, pero vi los, pero vi las más grandes, horrores, y errores, que no quiero mencionarlos, porque no quiero caer en detalles, solo quiero enseñarle una verdad, verdadera, y absoluta, aprendí, esta es la verdad que aprendí, que antes, ante conocerlo a él, no lo sabía, no lo vivía, no lo caminaba, José Briceño, antes de ser maestro, rechazaba lo que la gente decía, si no veía que ellos vivían lo que enseñaban, lo rechazaba totalmente, sufrí las más grandes decepciones, desilusiones, de paso, yo estuve fuera, de, del evangelio, lo que llamamos, lo que nosotros llamamos vulgarmente, me descarríe, seis años, por la imprudencia, la calumnia, la mentira, y el engaño, de un ministro, y eso me llevó a mí, en mi madurez, porque si lo hacen ahorita, no lo hago, yo soy donde estoy, yo sé lo que soy, tengo y puedo, en Cristo Jesús, tengo una identidad, ya no lo hago, tengo una formación, un carácter formado, entiendo que Dios no tiene culpa, de lo que los hombres hagan, eso me llevó a mí, estar fuera, de los ámbitos del evangelio, no fuera de Dios, Dios siempre estuvo conmigo, nunca se apartó de mí, pero ahora, en el tiempo, que estoy al lado de este hombre, vi los más grandes errores, errores y horrores, pecados, mentiras, engaños, que sé yo, lo que pude ver de él, pero pude entender, que lo que él decía, era una verdad, o sea, yo no desvaloricé, ni caduqué, la verdad, que salía, de los labios de ese hombre, porque aunque no vive, lo que predica, lo que dice, es una verdad, punto, así, aunque no vive, lo que predica, lo que dice, es una verdad, punto, y eso lo aprendí, eh, yo tuve dos pastores, en el tiempo que tengo, como, como feligrés, que tengo 47 años, de haber aceptado el plan de salvación, he tenido dos pastores en ejercicios, y un maestro, del cual les estoy hablando, y, o sea, a mi lado, codo a codo, tolete a tolete, dos hombres, pastores que me pastorearon, y un maestro, de esos hombres, como pastores, vi las, también, las más grandes imprudencias, imprudente como predicador, falta de sabiduría, en el conocimiento de la palabra, totalmente desfasado, descontextualizado, no todo lo que enseñaba, era certero a las verdades del reino eterno, la verdad, la verdad, la verdad absoluta, pero, aprendí, como, como hijo de Dios, Dios me enseñó un principio, de nunca, repito, caducar, y desvalorizar, o aceptar un mensaje, dependiendo de la condición, del que lo está dando, este maestro, de quien yo le estoy hablando, de este personaje, que fue mi maestro, en medio de su pecado, en medio de sus errores, cuando ese hombre, iba al púlpito, y enseñaba esas verdades del reino, esas verdades verdaderas, esas verdades absolutas, y después mandaba a la gente a pasar, para imponer las manos sobre ellos, el maestro dice, no siendo maestro, tenía un llamado, pero no estaba en el ejercicio, estaba en la etapa de la preparación, vio, con estos ojos, que no se lo van a comer gusanos, porque yo me voy, en el arrebatamiento de la iglesia, estando vivo, vio, con estos ojos, los milagros, y las maravillas de Dios, José Briceño vio, hombres y mujeres, lisiados, pararse de las sillas, cáncer, ser sanado, eso lo vi, eso lo vi, yo me rascaba la cabeza, y decía, señor, yo no entiendo, ¿no?, por qué si en la condición que este hombre estaba, que sabía en la condición que estaba, por qué lo usas de esta forma, es que la vida de santidad, no tiene importancia para ti, no vale, por qué lo usas así, hoy en día, tengo respuesta para eso, el señor me dijo, la unción que yo he puesto en ti, y la palabra que he puesto en ti, es una verdad, la unción es el espíritu, y la palabra que te he dado iluminación de ella, es una verdad, independientemente en la condición en la que tú estés, si hay alguien que está al frente, y escucha lo que tú estás diciendo, lo que es una verdad verdadera, una verdad absoluta, es mi pensamiento, porque la condición de pecado en la que tú estés, estás exponiendo la verdad, aún estés en el pecado en la que estés, lo que tú estás diciendo es verdad, y si hay alguien en el frente, que cree esa verdad, y deposita la fe en esa verdad, y pasa al frente, porque quiero recibir la sanidad, y tú impones las manos, yo no voy a defraudar la fe, de ese que escuchó mi verdad, a través de tus labios, aunque estés en pecado, yo lo voy a sanar, la unción de mi espíritu que está en ti, va a honrar la fe de ese hombre, aunque tú estés mal, pero, la palabra que tú estás enseñando, que es una verdad, y la unción que está en ti, para ti, en lo personal, no te sirve, no te funciona, o sea, la unción se detiene, y la palabra no funciona, es en el aspecto personal, para ti, no va a funcionar, ni la unción, ni la palabra, porque estás mal, estás en pecado, pero para las segundas y terceras personas, si va a funcionar, mi palabra y la unción, se va a desatar, y los va a sanar, aunque estés en pecado, entonces lo entendí, se me prendió el bombillo, y lo pilla, entonces, es cuando se me vino al espíritu, y lo agarré, de lo que está escrito, en Mateo 23, del verso 1, al verso 3, se me iluminó, yo digo ya, ahora entendí, lo entendí, fíjese lo que dice Jesús, cito, Mateos 23, verso 1 al 3, dice, cito, entonces habló Jesús, a la gente, y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés, cuando dice la cátedra de Moisés, lo que quiere decir, hay muchos, está hablando de los escribas, fariseos, los escribas y los fariseos, que tomaban una posición, cuando dicen la cátedra de Moisés, se sientan, es para sentarse, y es tomar una posición, para enseñar, la ley de Moisés, la ley que Moisés escribió, y la ley que Moisés recibió, en el Sinaí, es lo que quiere decir allí, o sea, toma una posición, como maestro, para enseñar, es lo que quiere decir el texto, entonces dice, entonces habló Jesús, a la gente, y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés, se sientan, los escribas, y los fariseos, o sea, toma una posición, de maestro, para enseñar, entonces, mira lo que dice Jesús, verso 3, así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo, y hacedlo, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen, ¿qué es lo que Jesús quiso decir acá? nunca caduques, ni rechaces un mensaje, por la condición de pecado, en la que un hombre está, porque si lo que está diciendo, es una verdad verdadera, una verdad absoluta, es parte del pensamiento de Dios, lo que dicen es verdad, aunque no lo viven, oiga, aunque no lo viven, pero sigue siendo una verdad, segundo principio, aquí está el segundo principio, yo no creo en lo que usted, en su palabra, porque usted no cree lo que, usted no vive lo que, lo que predica, pues el hecho de que yo no viva lo que predica, no te da a ti el derecho, de rechazar lo que estoy diciendo, porque es una verdad, es una verdad verdadera, es una verdad absoluta, yo tendré cuentas, yo le daré cuentas a Dios, por mi vida desordenada, en el supuesto que la lleve, supuesto negado que la lleve, niego, porque no es así, yo le daré cuenta, o sea, Jesús lo que quiso decir es, hacer lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, ¿por qué? porque lo que dicen es la ley, es la palabra, pero no la viven, entonces Jesús no rechazó, lo que los fariseos escribas, enseñaban, en relación a la ley, expuesta por Moisés, Jesús no rechazaba sus enseñanzas, rechazaba era su forma de conducirse, y yo se le digo a sus discípulos, lo que ellos dicen que hagan, conforme a la ley, a lo que está escrito, háganlo, pero nunca se porten como ellos lo hacen, entonces, repito, mi comportamiento negativo, que está en contra, de lo que estoy enseñando, de la verdad verdadera, la verdad absoluta, del reino eterno, del pensamiento de Dios, que está en contra de eso, que no está de acuerdo, mi comportamiento con lo que enseño, no está de acuerdo, no te da a ti derecho, para rechazar lo que estoy diciendo, porque lo que digo es la verdad, aunque no lo vivo, ¿qué debo hacer? Todo por la verdad, no la vives, es problema de él, él le da la cuenta a Dios, pero a mí me sirve, a mí me sirve, porque lo que dice es la verdad de Dios, entonces, nunca rechaces la verdad de un hombre, la verdad que un hombre dice, que es la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios, nunca lo rechaces, número uno por su conducta, número uno por su, porque te decepcionó, te sentiste decepcionado de él, porque te defraudó, porque te engañó, porque te traicionó, ni Dios, padre, ni Dios, hijo, ni Dios, ni Espíritu Santo, tienen culpa de lo que ese hombre está haciendo, toma la palabra, lo que está enseñando es verdad, es un zorro viejo en las escrituras, tiene experiencia, sabe que lo que dice es la verdad, aunque no la vive, pero sigue siendo la verdad, entonces, ese es mi consejo a todos los que me están escuchando, y a este señor, ojalá que escuche este mensaje, gracias por no creer en mi palabra, pero tú, pero nadie te da derecho, para desechar lo que yo estoy enseñando, aunque no lo viva, según tú, sigue creyéndolo, no caigas en ese hoyo, no camines, por allí, vas a caer en un hoyo, que vas a perder las bendiciones de Dios, vas a estar prejuiciado, y prejuiciado en contra, no solamente del hombre, sino de la verdad que el hombre le dice, es una verdad de Dios, y eso te va a traer problemas, segundo principio, tercer, tercer principio, escúcheme bien esto, aprende de los errores de la gente, aprende de los errores de la gente, mire, el buen discípulo, este es el tercer principio de sabiduría, el buen discípulo, es aquel que aprende aún, hasta de los errores, de su maestro, pero nunca lo critica, nunca lo difama, nunca lo persigue, yo aprendí de los errores de mi pastor, aprendí, de su imprudencia, de su falta de sabiduría, de su forma de conducirse, donde no vivía lo que predicaba, yo aprendí a no hacer así, fue mi más grande escuela, aprendí que si, en un supuesto, en un futuro, Dios me escoge para ser pastor, no voy a pastorear así como lo hacía, como lo hizo, no lo voy a hacer, ¿por qué? porque me di cuenta que no era la forma, no es el modelo bíblico, no es el modelo de Dios, no es el carácter de Jesús, como pastor, entonces, fue mi más grande maestro, los errores, que cometieron mis líderes, me enseñaron, ¿a qué? a no ser así, yo aprendí, asumí, y tomé, una actitud, de no ser como ellos, pero nunca, rechacé, lo que ellos enseñaban, porque era verdad, era absoluta, era la verdad de Dios, el pensamiento de Dios, y nunca, los critiqué, los difamé, injurié, divulgué, el pecado, en la que ellos estaban, en los errores, en los que cayeron, solo que aprendí de ellos, aprendí a no ser, a no hacer así, punto, mire, escuche, conozco un gran escritor, me reservo su nombre, escribe, como, usted no tiene una idea, unas iluminaciones, que ese hombre plasmó, en sus libros, pero que, que mata demonios, ¿qué digo mata demonios? una cosa, pero, aprendí de él mucho, tengo, tengo sus libros, en Venezuela, los leí, fue un boom, sus libros, fueron un boom, se convirtieron, en un best seller, entre las, las literaturas, cristianas, o las librerías, cristianas, fue muy vendido, sus libros, señores, mire, 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 en el terreno, de inmadurez, que cayeron, voy a decir, las literaturas, pero en sí, debo decir, los que representan, estas literaturas, detrás de ellas, hay hombres, inmaduros, mostraron, la inmadurez, en lo que hicieron, de que usted, de que usted habla, maestro, aquí voy, este hombre, del cual estoy hablando, del cual me reservo su nombre, tuvo un problema, de infidelidad, infidelidad sexual, a su esposa, tuvo relaciones sexuales, pero no una vez, con el periodo, como de dos años, con su secretaria, al fin, se descubre el pecado, inmoralidad sexual, se descubre el pecado, el hombre, está a la luz pública, es un hombre muy conocido, por las redes, por la web, escritor, A, B, y cuando se dieron cuenta, de su pecado, del error, que cometió, gracias a Dios, hoy está, restaurado, su esposa lo perdonó, está con su esposa, con sus hijos, no sé si el lugar, que en el cual, él intervino, se restauró, no, pero, ese no es el tema, el tema es, que, cuando se dieron cuenta, los, las autoridades, que están detrás, de estas, librerías, y literaturas, y para usted de contar, señores, decidieron retirar, la venta, de los libros, de este hombre, de todas las librerías, hasta el punto, que hasta el día de hoy, tú no consigues, un libro de ese hombre, en ninguna librería, ¿por qué? porque es un adultero, es pecador, señores, hago una pregunta, lo que, lo que está plasmado, en ese libro, no es una verdad, yo te voy a hablar, de mí, porque, porque leí los libros, si es una verdad, claro que es una verdad, y absoluta, verdadera, mata demonios, aprendí mucho de él, por el pecado, que hizo, deja de ser una verdad, no, sigue siendo una verdad, lo que está escrito, sigue siendo una verdad, aún, es más, en el peor de los casos, si lo que está escrito, lo escribió, durante, durante, el pecado, que estaba, que estaba, practicando, si él estaba, en el terreno, de la inmoralidad sexual, mientras estaba escribiendo eso, señores, lo que estaba escribiendo, y lo que escribió, sigue siendo una verdad, aunque esté en pecado, porque, yo analicé, maestro Briceño, a mí no me meten gato, por liebre, no me tienes que batir, bien el chocolate, pónmelo en la Biblia, pónmelo en la Biblia, yo investigué, lo que ese hombre, plasmó en sus libros, en la Biblia, y es una verdad, de paso, hay cosas, que yo enseño, que me enseñó a mí, porque las tomé para mis enseñanzas, porque son verdades, verdaderas, verdad absoluta, y no pierden fuerza, porque él haya cometido un pecado, bueno, tomaron todos los libros, los retiraron, pero los execraron, los sacaron de todas las librerías, fíjense en la inmadurez, caducaron, un mensaje, que está escrito en los libros, por la condición del hombre, que lo escribió, eso es inmadurez, 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 hubo uno de ellos, de una, de una gran, gran literatura, en un país, en un estado, en una ciudad, que es mi amigo, él me pidió mis libros, para venderlos, y le llevé un lote, de esos libros, uno de ellos, estuvimos estas palabras, él entró en razón, y me dio, el señor, tienes la razón, es verdad, porque, le pregunté, por el libro, de fulano, mira, tú tienes el libro, por decir algo, ando los palotes, me dice, chico, no vendíamos acá, pero por el pecado, que cometió, tuvimos que sacarlo, de la venta, le dije, por qué, bueno, tú sabes el testimonio, pero espérate, espérate, es una verdad, lo que está escrito, en el libro, si, sigue siendo una verdad, si, porque lo retira, aunque, aunque lo que haya escrito, lo escribió en pecado, sigue siendo una verdad, o sea, la vida, su conducta, que está en contra, de lo que escribió, que es una verdad, verdadera, una verdad absoluta, eso es una cosa, no caduca, lo que le escribió, sigue siendo una verdad, me dijo, si maestro, pero el problema, es que tengo gente arriba, que me dijeron que, señores, esto es una tijera, que va cortando tela, por tela, tela, por tela, destruye, esto es tiniebla, esto es diabólico, porque la gente, ven el pecado, en aquel hombre cayó, cual hombre, que escribió este libro, pero ellos no ven, lo que hicieron, el error, y el pecado, que están haciendo, en retirar, una verdad verdadera, una verdad absoluta, el pensamiento, de Dios, plasmado en un libro, porque el hombre, cometió un pecado, y le dije, esta palabra, mira, agárrame la Biblia, le dije, agárrame todas las Biblias del mundo, todas las Biblias del mundo, si tuvieses la capacidad de hacerlo, se me quedó mirando, ajá, y vas a agarrar, del Salmo 52, para adelante, y lo vas a destruir todo, todo, solamente déjame, del Salmo 1 al 51, del 52 para adelante, destruyelo todo, porque está escrito, en el Salmo, y hay testimonio, que desde el Salmo 51, en adelante, todo, lo que, David, escribió, lo escribió, después de haber cometido, el pecado, con Bésabé, agárrame todo, lo que, David escribió, no creas en eso, no creas en eso, porque eso lo escribió, un adultero, traicionero, asesino, David cometió, siete pecados, siete, y después, que comete, esos siete pecados, del Salmo 51, sigue escribiendo, no se detiene, y por qué, hacemos, de lo que está escrito, en el Salmo 51, en adelante, una doctrina, si lo escribió, fue un adultero, o un hombre, que comió adulterio, que traicionó, que fue un, que fue un homicida, engañador, que, para usted de contar, ahí te dejo eso, se me quedó, mirando, y salieron lágrimas, de sus ojos, y me dijo, maestro, que verdad, me acaba de decir, sí, y le dije, mira, David, antes de pecar, Dios expresa de él, de esta forma, he aquí un hombre, conforme a mi corazón, antes de pecar, y después de pecar, Dios dice lo mismo, he aquí un hombre, conforme a mi corazón, Dios perdonó a David, y la iglesia, de estos tiempos, no tiene la capacidad, de perdonar a un hombre, porque haya cometido, un error, sino que se dejaron guiar, por esa error, y execraron, y sacaron todos sus libros, que son de tanta bendición, y de tanta autoridad, para el cuerpo de Cristo, porque el que lee un libro, de este hombre, no es el mismo, no es el mismo, porque lo que está escrito ahí, es pensamiento de Dios, es verdad, verdadera, es verdad, absoluta, y lo retiraron. Tengo 47 años, de haber conocido el Evangelio, 44 estudiando las Escrituras, 35 años de casado, 35 años de casado, 33 en el ejercicio, del ministerio, de edad, tengo 64 años, pero les voy a pedir algo, no, no estoy preparando el terreno, porque no creo hacerlo, no creo hacerlo, pero le voy a pedir algo, en un supuesto negado, digo supuesto negado, porque no va a ser así, aunque Pablo dijo, el que esté firme, mire que no caiga, el que se cree, está firme, tenga cuidado, porque puede caer, pero no creo que lo hagan, pero no supuesto negado, que el maestro Briseño, les llegue a ustedes a fallar, que hay un escándalo, sea financiero, sea por cualquier, acto de inmoralidad sexual, A, B, que el maestro Briseño, les falle, por favor, nunca desechen, lo que les he enseñado hasta ahora, porque lo que les he enseñado, es verdad, con motivos correctos, se los he enseñado, con amor, con ahínco, con dedicación, con respeto, con honra, con entrega, con pasión, es una verdad verdadera, nunca, nunca, nunca lo rechacen, es un supuesto que eso llegue a pasar, y niego a la posibilidad, supuesto negado, así que, estos tres principios, te los dejo por delante, uno, nunca crean, lo que los hombres dicen, tu fe, no debe estar, fundamentada, en el pensamiento, de los hombres, en la filosofía, de los hombres, en la opinión, de los hombres, lo que los hombres creen, en el parecer, de los hombres, no, cada vez, que tú recibas, una enseñanza de alguien, ve a la Biblia, estudias, cudriña, compáralo con la Biblia, pónganmelo en la Biblia, punto, eso fue lo que Martín Utero, le dijo al clero, porque le pidieron, que se retractara, de lo que decía, en relación, a la reforma, y Martín Utero, le dijo, demuéstremelo, por la Biblia, que estoy equivocado, y me retractaré, de todo lo que he dicho, pónganmelo en la Biblia, vaya a la Biblia, como los cristianos de Belén, estudie, escudriña, indague, número dos, no caduque, deseche, la verdad, verdadera y absoluta, que sale por los labios de un hombre, por la condición negativa, en la que él está viviendo, punto, independientemente, el camino, el terreno de inmoralidad, que él caiga, en cualquier área, de falco financiero, inmoralidad sexual, lo que sea, que hay un escándalo, en la vida de ese hombre, o esa mujer, lo que predicó, sigue siendo una verdad, lo que está en las redes, sigue siendo una verdad, lo que escribió, sigue siendo una verdad, a usted le sirve, punto, pero no deseche, esa verdad, hagan, lo que ellos, dicen, más no hagáis, lo que ellos hacen, eso fue lo que Jesús, le dijo a sus discípulos, en relación a los escribas, y los aliceos, ellos se sienten, en sus cátedras, enseñar, las verdades verdaderas, la verdad absoluta, que Dios le entregó a Moisés, pues lo que dicen, es una verdad, vívanlo, camínenlo, cómanselo, ingiéranlo, digiéranlo, pero no caminen como ellos, no vivan como ellos, porque no, no, porque no, practican lo que ellos enseñan, lo que enseñan es una verdad, pero su vida, es totalmente errada, y número tres, aprenda de los errores, de su maestro, de su mentor, de su pastor, nunca lo critique, nunca lo difame, nunca lo persigue, no hable de los hombres de Dios, sus errores, ellos le darán cuenta, Natán, no hizo público, el pecado de David, Natán le llegó a David, el profeta, y habló con él, personalmente, que David lo divulgó, ese problema de David, pero Natán habló, fue con David personalmente, ok, ese es el consejo del maestro diseño, y la palabra de esa teoría, para este tiempo, se despide el maestro, el maestro diseño, hasta nuestra nueva oportunidad, bendiciones, 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 el doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención, en su programa, Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura, del Ministerio Internacional, Jesús Soberano Señor, para la comunicación, escríbenos al correo electrónico, jesussoberanosenor, arroba gmail punto com, o comunícate al whatsapp, más uno, siete ocho seis, seis cero cuatro, tres tres cinco dos, te esperamos, en nuestra próxima intervención, de tu programa, Palabra de Iluminación, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por ver el video.